Bienvenidos a Condominio La Estefana, un oasis que combina tranquilidad y lujo en el este de San José. Hoy les presento esta hermosa casa, una combinación entre comodidad y tranquilidad. Síganme. En el primer nivel, esta casa nos recibe con una amplia sala de estar y un espacioso comedor. La cocina, con esta impresionante isla de cuarzo, es un sueño para cualquier chef. Subiendo al segundo nivel, encontramos tres acogedoras habitaciones. La principal incluye un walk-in closet, baño privado y balcón. Y hay un baño adicional para las otras habitaciones. Este tercer nivel es una sorpresa maravillosa. Imagine todas las cosas que podría hacer acá, un estudio o bien una sala de entretenimiento. Y no olvidemos las amenidades del condominio. Gimnasio, piscinas temperadas, market home, canchas deportivas, pet park y más. Todo con seguridad 24-7. Esta casa en condominio La Estefana no es solo una vivienda, es un estilo de vida. Un lugar donde cada día se siente como una escapada de lujo. La vida no se integra tan solo. Per Elæ блиco, va a tener un beso.